Somuncurá es el nombre de una extensa meseta de la Patagonia argentina. También es el lugar donde habita desde hace largo tiempo el pueblo Genena Quena. Somuncurá significa piedras sonoras y esto marca el sentido y el espíritu de la exposición que nos acerca el equipo de Campo Abierto al Obrador. La exposición se propone nombrar y visibilizar hechos, palabras, historias que necesitan ser contadas nuevamente y puestas en común. Para lograr esto, además de los registros fotográficos de videos, documentos y de instalación sonora que ya están en las salas del Obrador, tenemos un programa de activaciones compuesto por charlas a cargos de especialistas del pueblo Genena, quienes nos hablarán con voz propia de varios temas que es importante que podamos reflexionar juntos, así como algunos testimonios de habitantes actuales de la meseta de Somuncurá. Campo Abierto es un equipo interdisciplinario de artistas buisos. Lo que queremos es generar espacios de integración de memoria y reflexión política en torno a comunidades y sus territorios social o cultural, generando así más puntos de encuentro entre un pasado tal vez tormentoso y un futuro que se muestra todavía incierto. Nosotros nos reunimos en Puerto Madryn sin saber exactamente lo que nos esperaba la meseta. Nos reunimos con el objetivo de conocer el territorio y sus habitantes, así experimentar la vida cotidiana y el ordinario. Así pudimos aprender sobre los mecanismos que condicionan la vida ahí. Una vieja voz que surge nuevamente, un idioma creado por los vientos, las pampas, mesetas y sierras. Un pueblo que se civiliza y los ancestros que vuelven a tomar protagonismo. Es nuestra identidad que se vuelve a reconstituir y vuelve a darle valor al idioma, al territorio, a las viejas historias de nuestros abuelos y abuelas. Y en la Wenashai, como decían los nuestros, la ciudad de Buenos Aires, todas estas voces del viento vuelven de una exposición que nos muestra el valor y el sentido de tener presente la cultura gueninaquena, en un marco intercultural donde las voces ancestrales se hacen visibles y las historias vuelven a reunirnos en un fogón intangible creado por esta exposición para reencontrarnos a nosotros mismos y reconocernos en esta identidad plural y diversa. Gracias por ver el video.